Pues ahorita siguen todos, o sea, lo único es que por registro no puedo registrar a 10 y tengo que registrar a 9 y en ese sentido, pues al que no vamos a registrar es Igor, todos los demás, como hemos estado, tenemos un plantel, sentimos que completo y pues bueno, seguimos igual, ¿no?